El presidente de Perú, Pedro Castillo, designó el miércoles como jefa de gabinete al activista ambientalista y de derechos humanos, Mirta Vázquez. La designación representa un guiño del mandatario hacia el ala moderada de la coalición de izquierda que lo respalda en el gobierno. Vázquez, una abogada de 46 años, reemplaza a Guido Bellido, del ala dura del oficialista marxista-leninista Perú Libre, que estaba envuelto en una confrontación verbal con el Congreso. Además de Vázquez, el presidente peruano juramentó a los otros 18 ministros integrantes del nuevo gabinete, entre los cuales ratificó a los titulares de Economía, Pedro Franque, y al canciller, Óscar Mourtoa. Del total de 19 ministros que componen el gabinete, hay siete nuevos y los doce restantes fueron ratificados. En el gobierno de Castillo confluyen integrantes del radical Perú Libre, del moderado Juntos por el Perú y sindicalistas del gremio magisterial que dirigía el mandatario, entre las fuerzas más notorias. El mandatario de izquierda ganó la presidencia en un peleado balotaje el 6 de junio, pero debe gobernar con un Congreso fragmentado y dominado por partidos de derecha.